Tiene la palabra el diputado Sergio Casas. Muchas gracias, señor presidente. A las señoras y señores diputados. Bueno, venimos hoy con agrado a este debate que se trata de la ampliación presupuestaria que gracias a Dios y gracias a la voluntad política de este gobierno se hace a través de este debate en este recinto honorable en la Cámara de Diputados. Lógicamente cuando asumió el gobierno el presidente Roberto Fernández se planteó como un primer desafío era rescatar y poner al país de pie. Todos sabemos la situación económica en que derivó los últimos años que derivó el presidente Macri. Fueron fuertes condicionantes que determinaron esta tarea. Por eso nosotros hablamos de lo que significa la reconstrucción de un país plagada en materia de deuda externa. Este estado de deterioro y desmembramiento es el que realmente se encontraba el Estado donde las variables económicas negativas mostraban fehacientemente que había que reconstruir el Estado. Sumado a todo eso hay algo que tenemos y que tenemos que ser conscientes todos los argentinos y más los que hoy estamos sentados en este recinto que es el encarar con responsabilidad encarar con solidaridad y con mucho respeto el tratamiento de las distintas leyes que aquí se tratan porque estamos tratando de la verdadera situación de los que más necesitan en este caso que son los trabajadores que son la gente que hoy este gobierno atiende y por eso ha implementado lo que es el IFE lo que ha implementado como el programa del ATP donde hoy muchas empresas y microempresas que ya padecían este problema anteriormente se ha agravado con respecto a la situación de este coronavirus que hoy nos tiene a todos preocupados pero también tenemos que estar pensando para salir. Por eso hago hincapié, señor presidente, señoras y señores diputados en la tarea que tenemos que tratar esto de armonizar de poder llevar adelante con responsabilidad y con mucho respeto todas las leyes que aquí se traten. Todo esto creo que está de alguna manera explicado y ha venido explicando el ministro Gumán lo ha explicado el secretario Rigo usted mismo, señor presidente y por supuesto de una manera muy especial también al jefe de gabinete, Santiago Gafero y al presidente de la comisión de presupuesto, Carlos Heller con quienes hemos estado intercambiando hace que el conjunto de quien les habla y los representantes de los diputados en forma conjunta con el gobernador hoy de la provincia apoyemos a esta ampliación presupuestaria. Pero si usted me permite también, señor presidente lo que significa el artículo 4 de la provincia de La Rioja donde muchos se preguntan y se preguntaron por qué esta partida de 7.100.000 hoy para la provincia de La Rioja y de 340.000.000 para los municipios esto significa lo que La Rioja ha perdido hace 32 años junto a la provincia de Buenos Aires el punto de coparticipación y esto no es nada más que el equivalente al 50% de lo que legítimamente nos corresponde como punto de coparticipación La Rioja alguna vez tiene que recuperar ese equivalente y yo estoy seguro que gracias a la intervención suya y de todas estas cámaras de diputados va a ser lo que legítimamente nos corresponde y quiero aprovechar muy sintéticamente también, señor presidente para recordar que un día como hoy hace 44 años asesinaban a Loi Beato Monseñor Enrique Angelelli a quien nosotros le rendimos un homenaje junto al resto de los compañeros mártires como a Guesenlau Padernera a Carlos Gabriel Longuevil y a Gabriel Muller este homenaje que para nosotros hay que tener uno ha ido en el pueblo y hay que seguir andando nada más muchísimas gracias señor presidente